Senior Software Developer acá en Secropia Colombia y hoy les voy a hablar brevemente sobre lo que es el IoT, vamos a ver un poco de lo básico y vamos a hacer un par de ejercicios rápidamente en el tiempo que tenemos. Ok, ya me presenté y esta sería la agenda, vamos a hablar un poco de lo que es el IoT, los dispositivos, las comunicaciones, el internet de las cosas sobre el Wi-Fi y luego el demo. Este comentario lo hago siempre porque de verdad la flojera es la madre de todas las invenciones y parte del IoT, aunque tiene sus orígenes en otros fundamentos, viene de parte de hacer la vida más fácil a las personas. Entonces vamos a hablar ya de por sí qué es el IoT y bueno, tiene que ver con cosas. Según la Internet Society, la Internet de las cosas generalmente se refiere a los escenarios en donde las capacidades de conectividad de redes y de computación se extienden a objetos, sensores y ítems de uso cotidiano que normalmente no son considerados computadoras, permitiendo a estos dispositivos generar, intercambiar y consumir data con la menor intervención humana. Pero, como ellos acotan, no hay una definición universal para este término. Entonces, al hablar, cuando ya hablamos que son cosas en seres de uso cotidiano, entonces son, es una red de dispositivos de electrodomésticos. La respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque no necesariamente un sensor de apertura de una puerta o un motor para mover una persiana eléctrica es un electrodoméstico de uso cotidiano, como una nevera, una refrigeradora, un microondas, un calentador, una cafetera. ¿De dónde viene el IOT? El IOT viene de sus orígenes de la automatización industrial. Desde los años 50, cuando empezaron a crearse las grandes centrales eléctricas, las primeras centrales termoeléctricas, las personas siempre tenían que dirigirse a los diferentes medidores que tenían las maquinarias, tomar las medidas y tomar acciones dependiendo de las medidas que observaran. Eso llevó a crear los dispositivos que se conocieran luego como los SCADA, que son sistemas de captura y análisis de la información, donde a través de pantallas se muestran diferentes sensores en diferentes procesos de cualquier industria, que van desde sencillamente controladas con las calderas de producción de vapor a las velocidades de las turbinas que generan la electricidad a sistemas complejos como la de refinación y producción de combustible. ¿Cómo funciona el IOT? El IOT, como lo vemos en este gráfico sencillo, pues tienes una montaña de dispositivos, un grupo de dispositivos que se conectan mediante algún protocolo o algún método a una red de dispositivos de IOT y donde el usuario a través del dispositivo móvil o a través de un desktop o mediante alguna aplicación puede consultar la información e interactuar con ellos. Vamos a ver, esto sencillito, no creo que tengan el audio, pero... ... 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 Entonces, ahí pudimos ver gráficamente y con un poco de humor lo que es el IoT. Es una tecnología que me permite, remotamente, incluso dando la vuelta a medio mundo, como lo cerraron los muchachos de Big Bang Theory, controlar dispositivos dentro del hogar. Vamos a hablar entonces de lo que serían los dispositivos y las comunicaciones. Y hay muchas opciones. ¿Qué dispositivos ahorita conocemos como IoT o del Internet de las cosas? Televisores, lavadoras, refrigeradoras, termostatos e inteligentes, sensores del hogar, como sensores de calidad del agua, del aire, termómetros, detectores de intrusión, detectores de humo y de fuego, detectores de inundación, detectores... Sensores de flujo de agua, detectores de fugas de gas, etc. Cámaras de seguridad, cafeteras, hornos microondas, cabeceras, cabezas de duchas. Hay gente que le gusta calentar el agua mientras va camino a su casa. Zapatos, hay dos primeros zapatos adidas que le colocabas un dispositivo al zapato, salías a trotar la información y luego pasaba tu teléfono. Eso fue uno de los primeros dispositivos de IoT que hubo de venta comercial para el consumo. Y ya luego los dispositivos de automatización del hogar, como son las persianas eléctricas, seguros para puertas y conectores de electricidad inteligentes. Y a nivel de comunicaciones, ¿qué es lo que se utiliza? Mayormente, uno de los protocolos que más se utiliza es el Wi-Fi, en especial la banda de 2.4 GHz. Y hay otros sistemas que son poco conocidos, que es el ZigBee, C-Wave, Bluetooth, bueno, Bluetooth si lo conocen, LowPan, LoRa y Ethernet. ZigBee y C-Wave son los protocolos que utilizan algunas bombillas eléctricas como Philips. C-Wave lo utilizan otros dispositivos como las lavadoras, creo que LG o Samsung utilizan el protocolo C-Wave. Hay, cada protocolo de estos inalámbricos, los manejan diferentes grupos de empresas, cada una jala para su lado y tratan de posicionar, pero básicamente esos son los protocolos de comunicación que se usan. ¿Y cómo es la comunicación entre dispositivos? Por lo general son comunicaciones seriales sobre Wi-Fi, Ethernet si los hay en los casos y mayormente en las bandas de 430 MHz como los protocolos de ZigBee, C-Wave y la propietaria banda de 433 MHz que utilizan los controles remotos de los parqueaderos. Y a través de mensajería mediante brokers y la que más se utiliza mayormente es el MQTT. Bueno, vamos a ponerle un poquito de movimiento a esto, ya vamos a ver lo que serían los dispositivos. Pero, ante todo, tenemos que tener cuidado cuando vamos a ponernos a trabajar con estas cosas, porque podemos morir en el intento. Dependiendo de, voy a mostrarles un ejercicio que se puede aplicar con electricidad, con 110 voltios o 240, y ese sí es peligroso y los puede matar o causarles daños, serios daños, si no tienen las precauciones del momento. Y, por último, no permitamos que el humo mágico, que es el pequeño ser que vive dentro de los circuitos electrónicos, es el que le da la vida, se escape, porque ahí sí ya deja de funcionarle. En el experimento que vamos a hacer, vamos a emular el dispositivo Sonoff. Un dispositivo Sonoff es un dispositivo basado en un microcontrolador en el ESP8266, que provee a los usuarios con el control de artefactos. Es un dispositivo basado en Wi-Fi que permite conectarse a un rango grande de dispositivo. Básicamente, lo que es, es un toma corriente inteligente. Tiene una entrada de electricidad, que es esta, esta parte de acá, y tiene la salida. Eso quiere decir que yo cuando lo activo, mediante la aplicación móvil, puedo encender o apagar el dispositivo que esté conectado allí. Básicamente, eso es lo que hace. Aunque ya la compañía que los produce ha incrementado el número de dispositivos basados, incluso tiene encendedores de luces, tienen conectores Smart Plug para hasta cuatro conectores, que soportan sensores de temperatura y de humedad. Pero el dispositivo de mayor venta actualmente es este señor. Y el Sonoff transmite la data a través de una plataforma en la nube, mediante el Wi-Fi, y el cual permite a los usuarios conectarse mediante una aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que él se conecta a tu dispositivo móvil, a la aplicación que tienes en tu dispositivo móvil, a través de la nube del fabricante. Ya eso a nivel de seguridad no es tan grande, porque necesitas que el aparato esté conectado hacia el Internet. No lo puedes usar localmente. Pero, ¿qué es el ESP? El ESP8266 es un microchip de Wi-Fi de bajo costo, con un stack completo de TCP y IP, y capacidades de microcontroladores, que son fabricados por la empresa Expressy System en China. Este es el corazón funcional de muchos dispositivos en la actualidad, porque es un chip muy económico. Luego les voy a mostrar la versión que vamos a utilizar, que pueden comprarlo en paquetes de 3 o de 4 por 5 dólares en China. Y este es el dispositivo que vamos a utilizar en los ejercicios. Es un microprocesador de 32 bits, tiene 32 megas de RAM, y bueno, ahí soporta el stack completo de Wi-Fi, es decir, protocolos BGN de Wi-Fi, tiene maneja certificados de encriptación WEP, WPA y WPA2, y soporta, tiene un convertidor analógico digital, tiene puertos de comunicación y puertos de integración de 16 pines. El modelo que estamos utilizando, que vamos a utilizar, que es el ESP-01, que es el de la foto, solamente nos permite dos puertos, que serían el puerto número 2 y el puerto número 0. Ya los demás son de comunicaciones y de voltaje. Para hacer este nuestro sencillo ejercicio, vamos a requerir los siguientes, los módulos Wi-Fi, un Raspberry Pi para hacer una demostración de lo que sería el manejo de protocolos de comunicación con broker, protoboard, un par de sensores que vamos a utilizar, que en este caso sería acá, un sensor de temperatura, que luego lo vamos a ver un poco más en detalle, y un relé para manejar la activación remota y controlada por el sensor de temperatura. Y por el lado del software vamos a utilizar un firmware, herramientas de programación, y vamos a utilizar otra serie de programas. Para programar el ESP-01, primero debemos decirle que entre en modo de programación. Como vemos, aquí está el despliegue básico de todos los conectores que tiene esta versión del chip que vamos a utilizar. Y básicamente es conectar el puerto 0 en bajo y el puerto CHPD en alto. ¿Qué quiere decir? Que el puerto CHPD lo conectamos en alto, es decir, al voltaje de entrada, y el puerto 0 lo conectamos a tierra. Con eso ya el chip entra en modo de programación. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, la programación, básicamente yo utilicé un Arduino Uno para hacer la programación, conectado como está en este diagrama que está acá. Algo muy importante, estos chips funcionan con 3.3 voltios, si los conectamos a un voltaje mayor, eso corremos el riesgo de quemar el circuito. Y lo conectamos de la siguiente manera al Arduino. 3.3 voltios van al puerto de VCC, que sería este señor que está acá, que es este pin que está acá. La tierra lo conectamos al puerto de tierra, que es este que está acá arriba. Y tenemos dos puertos seriales para la comunicación, uno de transmisión y uno de recepción, que son los con los que se va a hacer el envío del firmware hacia el chip. El chip está compuesto por dos componentes, el microprocesador y una memoria de almacenamiento, que es la que va a tener la información del programa que estamos ejecutando. Y ya los otros puertos son los de conmutación para hacer que funcione, es decir, CHPD va conectado al voltaje, que iría aquí con la línea roja, y en el puerto de, el puerto cero, que no está marcado acá, va conectado a tierra. Y algo que sí hice yo, para no tener que mantener presionado el botón de reset durante la programación, es puentear el puerto de reset al puerto de tierra de acá del arduino, y al momento de quemarle la información. El Sonoff utiliza un software propietario, y un joven holandés decidió crear un software open source para simular el firmware del Sonoff dentro de los dispositivos que soporten el ESP8266, incluyendo el Sonoff. Y este software se llama el TASMOTA. Y como se comenta allí, es una alternativa de open source para dispositivos compatibles con el ESP8266, que permite hacer la conexión remota. Para mayor información, esta presentación va a estar disponible luego de hacerla, y ustedes pueden visitar allí el sitio web y conocer un poco más sobre el TASMOTA. Y para flasharlo, se utiliza una herramienta que provee el fabricante de los microcontroladores, que es Expressif, que es el ESPTool, mediante el cual nos conectamos al puerto que nos permite la conexión del arduino al puerto USB del computador. Grabamos el flash, le decimos el tamaño que tiene el flash, e indicamos la dirección donde va a comenzar la escritura, y el archivo con el código binario del firmware. Luego que el chip es programado, la manera de hacer el setup inicial es conectarse al chip mediante la Wi-Fi. El Sonoff, o el microchip, inmediatamente cuando se arranca, luego de ser programado, crea una dirección Wi-Fi, un puerto de conexión Wi-Fi, donde nos conectamos, y tan pronto nos conectamos a esa red que no tiene contraseña, se nos va a presentar una página web, donde vamos a seleccionar la red de Wi-Fi a la que estamos conectados, y le indicamos el usuario y la contraseña. Y está vivo, no del todo, y vamos ahora sí con el demo. No sé si ustedes pueden hacer la cámara más grande, o si la cámara yo la puedo hacer más grande aquí en la pantalla, pero sí voy a compartir acá las pantallitas de los dos ejercicios que tengo. Primero, cómo quedaría, cómo sería una forma de hacer la programación del chip. Acá tengo en este pequeño protoboard un adaptador, donde tengo conectado el chip. Pueden ver que es un chip bastante pequeño. Los puertos conectados con las diferentes entradas. Este rojo es el voltaje. Este es el cable que me da la conexión para transmitir información desde el chip hacia el computador o hacia el Arduino. Este cable verde está conectado en el puerto de recepción, es decir, de acá se recibe el software a medida que viene desde el computador a través del Arduino. Este cable es el cable de tierra, y este es el de voltaje. Ya al conectar esto a los puertos del Arduino, ya yo puedo hacer la programación. También lo pueden hacer de esta otra manera. Pueden construir un cable lo suficientemente largo, donde estén conectados todos los pines hacia el chip, y luego conectarlos a través de un protoboard a el Arduino con la configuración de los cables, como les indiqué. El primer experimento que tengo, y es el que está en pantalla, es un sensor remoto de temperatura. El Arduino que tengo acá, solamente lo tengo para utilizar la fuente de electricidad, y si ven acá en la regleta, tengo conectado el cable negro acá, y solamente no está conectado a ningún computador. El voltaje solamente está siendo utilizado allí para alimentar el sensor y el módulo de Wi-Fi. Entonces, ¿qué tengo conectado? Tengo conectado el sensor de HT11, que es un sensor de temperatura y de humedad. Lo tengo conectado al pin número 2 del módulo de Wi-Fi, y él está programado ya acá, como pueden ver ahí en la pantalla, está configurado para conectarse a una dirección IP, que la tengo conectada acá. Ya vamos a ver la configuración. Yo lo tengo conectado a una red local, acá, mediante el Wi-Fi, y tengo el módulo con una configuración genérica. Esta configuración asume que tengo todos los puertos disponibles del ESP8266, cuando en realidad solamente tengo solamente acceso para el puerto 0 y el puerto número 2. Y en el puerto número 2 le tengo indicado el módulo de temperatura. Más adelante voy a explicar qué función tiene este Raspberry Pi 0. Y bueno, el chip lee el sensor, la información que suministra el sensor de temperatura, él la lee, la procesa, y la despliega en esta página web. Todo esto que vieron está ejecutándose dentro del chip. Ok. El siguiente ejercicio que tengo, que es este que está acá, y es con este relé, donde nuevamente tengo otro Arduino, donde solamente estoy utilizando el voltaje para conectarme. Tengo un relé con dos salidas conectado a los pines 0 y 1 y 2 del microcontrolador que está acá. Y en la pantalla tengo una configuración diferente donde yo al módulo le dije que en el puerto 0 tengo un relay y en el puerto 2 tengo otro conector de relay. El automáticamente muestra esta configuración donde me muestra el estado de los dos relays. Veamos a ver si aquí en la pantalla se pueden ver. Vamos a mover un poco este. Pero yo puedo encender y apagar el relay. No sé si se ve la luz acá o acá que se encendió. Vamos a mover la cámara. Vamos a mover la cámara aquí. A ver, ajá. Aquí tengo el relé con las dos luces que están encendidas. Ah, un momentico. Tengo una falla técnica. Ja. Ok, ya estamos de nuevo. Tengo los relés acá. Está encendida la luz del que está encendido y si yo hago clic en él él enciende la otra luz. Pero van a notar que luego de 10 segundos esa luz se apaga. y ahí voy a mostrarles entonces otra de las cosas que se pueden hacer. Y es el papel que tiene el Raspberry Pi 0 acá. Como les comenté estos dispositivos los dispositivos de IoT se pueden comunicar a través de brokers de mensajería. y este firmware permite la configuración del mosquito o el MQTT que básicamente es un un sistema de broker de mensajes donde ellos emiten mensajes es a través de un tópico que está acá que en este caso es Dual Relay y él se conecta al servidor mediante un puerto y con unas contraseñas y usuarios para autenticar. perdón entonces otra de las cosas que uno se pregunta ¿pero qué puedo hacer con este tipo de mensaje que estoy enviando no puedo interactuar con ellos? IBM hace unos años creó un sistema de programación visual que se llama Node-RED Allí pueden ver que tengo un pequeño sketch donde en este sketch estoy conectándome a través de mi servidor de demo de MQTT al tópico del sensor de temperatura y como pueden ver acá en el lado derecho él está presentando el porcentaje de humedad relativa que hay en el ambiente y la temperatura y tengo luego esta parte que está acá que es que yo obtengo la información de la temperatura y la humedad y la puedo mostrar mediante un pequeño panel de control donde tengo la temperatura que está actualmente en la oficina y la humedad relativa en donde se encuentra el sensor adicionalmente esto puede ser programado en javascript y podemos ver que tengo una pequeña función acá que donde yo estoy leyendo el mensaje que viene de la conexión que tengo al servidor de MQTT y estoy obteniendo la temperatura y básicamente lo que estoy diciendo que si la temperatura es mayor a 26 grados envía un mensaje de on y si es menor a 26 grados envía un mensaje de off ¿qué es lo que estoy encendiendo y apagando? yo estoy enviando este mensaje que obtengo en la función a otro al dispositivo que está conectado en el relé número 2 que es la luz que yo encendía manualmente y a los 10 segundos se apagaba y es que tengo puesto acá que tan pronto el mensaje llega acá el envía o encendido o apagado a este tópico de de MQTT donde por la configuración que él tiene él no sólo está publicando información hacia el servidor sino que la está leyendo entonces es una comunicación bidireccional que él tiene a través de ese tópico por un lado él escribe información y por el otro lado él la lee entonces cualquier cualquier cambio que yo haga a a través de publicar un mensaje en este tópico bien sea on y off o verdadero o falso él va a enviar ese mensaje y va a ejecutar la acción que en este caso es cerrar el circuito y este encenderla encenderla la la luz vamos a hacer el ejemplo voy a colocar acá el dashboard para que vean la temperatura yo voy a bajar la cámara la voy a tratar de apuntar al led de color azul que tenemos allí y yo en el sensor con un encendedor que tengo acá voy a aplicarle calor para ver qué ocurre y acá también en la pantalla van a ver lo que ocurre con el sensor como pueden notar la temperatura va subiendo ya está en los 26 grados y a lo que pase de los 26 se debería estar encendiendo y pueden ver que se encendió solo al llegar a pasar a los 27 grados y cuando ya la temperatura o el sensor deje de percibir el calor que tiene él va a enviar el mensaje de apagado hacia el otro conecto en otro módulo de wifi mediante el el tópico de mqtt mediante un mensaje voy a esperar que baje un poco la temperatura que subió demasiado bueno creo que va a demorar un poquito más entonces tanto el mosquito como el el node red están ejecutándose acá en el raspberry pi e incluso hay personas que tienen su casa totalmente automatizada donde el raspberry pi 0 pese a que sea que parece un pequeño computador y que no se ve tan poderoso tiene la capacidad suficiente para manejar tareas tan complejas como lo son llevar el control de las luces enviar y recibir mensajes para subir y bajar persianas asegurarse de que las puertas estén aseguradas o enviar mensajes para que las puertas inteligentes los seguros inteligentes de las puertas se activen y cierren la casa incluso hay personas que tienen scripts hechos que con su tan solo presionar un botón se envía por esa mensajería un mensaje que apaga las luces baja las persianas enciende el proyector y comienza y activa todo un home theater bueno yo creo que por ahora esto sería todo lo que tengo que presentarles y no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o alguna pregunta que pueda responderle básicamente ellos utilizan lenguaje a tener una pregunta por acá que dice que otros lenguajes de programación pueden ser usados para programarlo básicamente en estos chips se se usan para programas compilados programas en binario es decir tienen que haber pasado por un proceso de compilación previa y básicamente él se puede lo puedes puedes programarlo utilizando arduino con arduino es usa lenguaje c y ese lenguaje de hecho el lenguaje c o c plus plus y ese lenguaje es compilado por él por él la herramienta y luego es grabado quemado en el chip mediante va activando por cierto el chip en en modo de programación hay unos la gente de adafruit que son una empresa norteamericana que produce módulos para para este tipo de cosas este ellos están impulsando el micro python pero a mí particularmente no me llama mucho la atención el micro python porque primero es un lenguaje interpretado y al ser un lenguaje interpretado no es tan rápido como un lenguaje binario ya hecho para ejecutarse en la máquina pero hasta el momento son están esos binarios que pueden ser escritos o en c o ensamblador o cualquier otro lenguaje que porjuzca un archivo binario obviamente tiene que compilarse bajo las características de de este módulo para que pueda generar el código es un código que sea entendible por esta por este señor y por acá tengo otra pregunta cuál era el módulo que utilizó si se utilizó este que está acá que es el espi 01 s que esté esta versión voy a colocar nuevamente la presentación para que vean el módulo que ese es el espi 01 s alguna otra duda si mediante el no red y lo voy a mostrar acá tú le puedes instalar diferentes protocolos o diferentes plugins y entre los diferentes plugin que le puedes colocar le puedes colocar que envíe un email que envíe un twitter que lea un email que lea un twitter puede agendar algo o leer algo en un evento del google calendar es decir tú puedes hacer un google calendar donde diga de tal hora a tal hora a tal día activa el sistema de riego de la casa y haciendo el programa el no red él puede leer los eventos y manejar el y manejar esa lógica incluso hay personas que tienen sistemas de monitoreo energético de su hogar utilizando el no red mqtt bases de datos bien sea hay una que se llama influx dv que es una base de datos de evento transaccional donde lo único que ella hace es grabar registros ella no le interesa la estructura de la información ni la información que guarda es decir que no tienes que ponerte a crear toda una estructura de base de datos para almacenar la información y pueden ver cuál es el consumo eléctrico porque de hecho pueden haber un déjenme buscar por acá pueden tener con dispositivos como este una tableta donde está corriendo una interfaz donde pueden tener acceso de todo esto o puedes tener un diagrama donde tengas el monitoreo del consumo de electricidad consumo de gas consumo de agua puedes medir eventos como por ejemplo si hay una fuga de gas o si las plantas en la tierra de las plantas está seca y necesita que la que le arriegue hay muchas cosas que se pueden hacer pero básicamente no red te permite hacer a manejar ese tipo de mensajería aparte del en qtt en qtt es un mensaje es como si tú agarras un alto parlante y te pones a gritar en la calle son las cuatro y el que le interesa saber la hora es el que va a decir ok son las cuatro que a mí me interesa porque él lo que hace es que recibe el mensaje y lo publica alguna otra duda a la orden a ver todavía tenemos tiempo para alguna otra pregunta que puedan necesitar con esto les digo que las las opciones y las posibilidades son muchas porque hay muchos tipos de cosas pequeñas que puede que pueden hacerse la gente de utilizando otro de los módulos que hace la gente de expressive que es el espi 32 está al mercado unas cámaras pequeñitas que permiten transmitir vídeo mediante el wifi a ver qué otros tutoriales recomiendas para personas con cero conocimiento en yo te a ver primero deberías conocer algo de electrónica básica donde conectar un cable que significan las polaridades y ya luego ir avanzando por ejemplo aprender a programar el arduino que con él también puedes hacer muchas cosas de iot sin necesidad de manejar wifi hay módulos de ethernet que se le aplican al arduino y puedes empezar a manejar sensores puedes empezar a enviar mensajes ya luego puedes avanzar hacia los módulos de wifi y puedes entonces a aprender lo que sería no red como tal si quieres aprender la programación de no red o la puedes a programar directamente en el módulo porque la ventaja de esto es que estos módulos también son micro controladores y pueden hacer exactamente lo mismo que un que un arduino de hecho estos micro controladores de este módulo wifi corren al doble de velocidad de la que corre un arduino que es de 40 megahertz este señor corre a 40 a 80 megahertz y bueno ya pero si básicamente busca arduino electrónica básica muchos de estos componentes a veces vienen desarmados así que también vale la pena aprender a usar un poco la soldadora y aprender a poner puntos de soldadura y si básicamente eso una de las cosas que quiero comentarles acá es que aquí utilice un firmware que ya está hecho pero yo puedo crear un programa en arduino y programarlo dentro del chip que él me lea el sensor de temperatura y mediante las librerías de mensajería de mqtt enviar los mensajes directamente al raspberry pi 0 al servidor de mosquito de mqtt y sin tener que utilizar una interfaz tan elaborada como eso sencillamente es programarle el cuál es el ssid de la red inalámbrica colocarle la contraseña decirle que se conecte hacer el loop que extraiga la data del sensor tomar la data y construir un mensaje de mqtt y enviarlo se puede hacer y obviamente queda la satisfacción de que uno lo programó y alguna otra duda de mi hobby el día de hoy y espero les sea de interés y que también comiencen a investigar un poco en este mundo particular de lo que es las telecomunicaciones y el iete gracias a todos y que tengan muy buena tarde cuál es la diferencia con el node mcu node mcu es una plataforma de desarrollo similar al arduino el node mcu tiene integrado el chip de wifi a su plataforma y él tiene su conexión de de usb allí creo que es micro usb y no hay que hacer tantas malabares para poder conectarse al al chip para poderlo programar básicamente eso es lo que es el node mc es una herramienta que ya está lista y vienen varios varios procesadores ESP12, ESP32, ESP8266 el ESP8266 está quedando en desuso porque no es tan poderoso como los otros que son más grandes y son más poderosos y tienen más pines este nada más tiene dos pines disponibles para su utilización así que es limitado a controlar dos dispositivos al menos en este en el ESP01 controlar dos dispositivos o leer un sensor y básicamente eso bueno entonces por acá les dejo mi correo electrónico cualquier duda pueden contactarme por ahí y estaré dispuesto a resolverle cualquier inquietud muchas gracias muchas gracias las 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 gracias